Queremos estar siempre al lado de nuestros clientes. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque los clientes ya no quieren palabras, quieren que alguien les ayude cuando tienen un problema. Por eso, llegamos en menos de tres horas cuando tienes una avería. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.